En lo que se refiere a nuestros colegas de Estados Unidos, que supuestamente tienen todo en orden, pero todos nosotros sabemos aquí que eso no es así. Miren su balance comercial, miren su déficit presupuestario, miren la deuda de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese desbalance y espero que nunca lo tengamos. Pero para ellos es más fácil. Pueden encender sus máquinas de impresión de dinero, compran los bonos estatales. ¿Qué son los bonos estatales? Es un financiamiento directo al Estado y todo por tener las máquinas de impresión de dólares. Luego reparten esos dólares en toda la zona del dólar y la zona del dólar es todo el mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente. Y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Así explicaba en 2011 Vladimir Putin cómo los otros países del mundo juegan en desventaja ante Estados Unidos. Si quieres entender un poco más las sucias maniobras estadounidenses a escala internacional, debes ver los otros tres capítulos de esta serie. En donde explicaba cómo Estados Unidos se adueñó del mundo, así como de sus infalibles métodos, para que el dólar no pierda su hegemonía mundial. Te contaba también que en cada rincón del mundo saben que si el dólar cae de la noche a la mañana, el mundo entero se convertiría en un caos. Rusia lo sabe perfectamente y China lo sabe perfectamente. Por ese motivo, estos rivales de Estados Unidos necesitaban otra táctica para echar por tierra al imperio estadounidense. Hace ya 20 años o puede que más que se dieron cuenta que no solo harían falta varios años, sino varias décadas para adelantarse de una vez por todas a Estados Unidos. Y adoptaron la paciencia como arma principal. La gallina come grano por grano. Y así, a lo largo de dos décadas, han ido avanzando paso a paso para lograr su objetivo final. Pero, ¿cómo planearon todo esto? Primero se dieron cuenta de que un país débil militarmente puede ser desestabilizado fácilmente por Estados Unidos, tal y como te lo conté en la tercera parte. Si bien Rusia tiene una alta capacidad militar, le hace falta tener una economía más competitiva, algo que no lo puede lograr en pocos años. Pero de lo que carece Rusia lo tiene China, así que ambos se complementan. En las primeras dos décadas de este siglo, estos dos países han ido fortaleciendo sus relaciones y se han unido a otros países que forman los así llamados mercados emergentes. En resumen te puedo decir que a inicios de este siglo, en el 2001, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs, definió las nuevas potencias económicas que lograrían un incremento constante de su valor en el mercado internacional. Siendo posible que para el año 2050 sean estas las economías que controlen el sistema económico internacional, por encima de potencias actualmente consolidadas tales como Estados Unidos, Japón o Alemania. Entre estas naciones aparecían China, Brasil, Rusia, la India y México. ¿Cómo estos países están cambiando el sistema financiero mundial? Te lo cuento ahora mismo. Soy Gabriel Bulgakov, no te vayas, quédate con nosotros que aprenderás algunos datos impactantes. Te recomiendo suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta serie. Y recuerda que también puedes seguirme por Instagram. El imperio del mal y los amos del mundo. Cuarta parte. Como te contaba al inicio de este video, Goldman Sachs, en 2001, definió las nuevas potencias económicas que dominarían el mundo en 2050. Y designó el acrónimo BRIC en referencia a Brasil, Rusia, la India y China, como los países que construirían un nuevo orden mundial, donde cada uno pondría su propio ladrillo para lograrlo. Muchos en YouTube me han acusado de loco, especialmente algunos hermanos mexicanos, que se muestran muy escépticos al hecho de que México será una potencia en 2050 y se codeará con países como Alemania o Japón. Pero quiero subrayar que todo lo que te voy a contar ahora mismo, parte de las estimaciones hechas por Goldman Sachs, no son inventos ni teorías mías. Si no lo saben, Goldman Sachs es uno de los grupos de banca y de inversión más grandes del mundo. Y tras 20 años vemos que sus estimaciones han sido muy, pero muy acertadas. Pero primero déjame recordarte que cuando Putin llega al poder en el año 2000, claro que sabía perfectamente que tras la caída de la Unión Soviética, Rusia quedó muy debilitada. Y que Yeltsin en 10 años no hizo casi nada por el desarrollo del país. Aunque las cosas han cambiado para mejor en los últimos 20 años, Rusia aún no tiene industrias desarrolladas y su economía depende en gran medida de sus recursos naturales como el gas y el petróleo. Pero Putin también sabía perfectamente que China sí que lo tiene todo para destronar a Estados Unidos. Por lo tanto, Rusia veía con buenos ojos la creación de lo que hoy conocemos como BRICS para potenciar a China. Y tú me dirás, oye Gabriel, sí, todo lo que tú quieras, pero con Bolsonaro este grupo se va al carajo. No amigo mío, ¿tú crees que Putin no lo vio venir? Te lo explico ahora mismo, pero vamos paso a paso. En 2006 Brasil, Rusia, la India y China empiezan a plantearse en serio la creación de un grupo que a mediano o largo plazo cambie por completo el sistema que domina en la actualidad el mundo entero. En 2008 formaron el BRIC oficialmente y en 2011 se suma Sudáfrica. Conformando lo que hoy conocemos como BRICS. Por cierto, México y Corea del Sur son los únicos países comparables a los BRICS. Pero sus economías se excluyeron debido a que eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo de cooperación internacional compuesto por casi una cuarentena de estados, todos ellos aliados de Estados Unidos o que están dispuestos a acatar las órdenes desde Washington. A México lo colocan en una jaula geopolítica. Pero volvamos a los BRICS. Estos países son importantes por muchas razones. Pero es necesario destacar que los datos más básicos son quizás los más relevantes. Por ejemplo, juntos suman el 42% de la población mundial y ocupan el 29% del territorio del planeta. Mientras que presentan un poder de compra que supera el de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Estas características ofrecen un peso relevante para las acciones dentro del sistema internacional, tanto por su posible poder de incidencia en decisiones importantes a nivel global, como por los beneficios que se obtienen al poder controlar procesos de extracción y producción en estos amplios territorios. Estas dimensiones estratégicas continentales les proporcionan una gigantesca cantidad de recursos naturales. Y lo más importante se refleja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y de su participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivo como destino de inversiones. Si a China le falta petróleo, ahí está Rusia para abastecerla. Si a Rusia le falta tecnología, ahí está China para ayudarle. Si a los otros países les falta alimentos, ahí está Brasil para exportarle carne o granos. Si alguien necesita medicina, ahí está la India que tiende desarrollada esta industria. Y si alguien necesita metales, ahí está Sudáfrica. Este solo es un ejemplo a bajos rasgos para entender que el apoyo comercial entre estos países es colosal. Otra consideración para referirse a la importancia geopolítica y geostratégica de estos países se debe a que de los 5, 3 de ellos, China, la India y Rusia, poseen armamento nuclear, lo que garantiza un efecto disuasivo, así como el hecho de que Rusia y China sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde un principio, China y Rusia tenían claro que pese al gran apoyo de los otros países, había que tener cuidado especialmente con Brasil, un país que pertenece a una región donde los cambios de gobierno de derecha a izquierda y de izquierda a derecha son imprevisibles. Y de haber un cambio, un gobernante con políticas neoliberales, éste se podría prestar a velar más por los intereses de Estados Unidos y convirtiéndose así en un miembro desestabilizador. Bolsonaro ha llegado al poder dejando claro que el grupo BRICS no está entre sus prioridades y ya ha demostrado quién es su socio más importante, Estados Unidos. No obstante, Bolsonaro igual parece entender, porque no es tonto, que no puede divorciarse de China solo por complacer a Estados Unidos, ya que depende de este país asiático en muchas áreas comerciales. Sería un suicidio declararle una guerra a China, o al menos sería un disparo en el pie. Si bien es una mala noticia para el grupo que Brasil mire hacia Estados Unidos, Putin sabía que esto podía pasar en cualquier momento. Así que no es algo que lo tome por sorpresa. Y aquí cabe volver a destacar que el objetivo principal de Rusia es allanar el camino para que China, país amigo históricamente, tome las riendas del nuevo orden mundial. ¿Para qué? Ahora te lo explico. La hegemonía del dólar vende de un hilo. En los últimos años, Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que Rusia reconoce a Estados Unidos como única potencia mundial. Estados Unidos es una potencia mundial. Y hoy en día es seguramente la mayor y única superpotencia. Nosotros aceptamos esto. Nosotros queremos trabajar con Estados Unidos. En mi humilde opinión, si bien lo que ha dicho Putin no deja de ser cierto, yo creo que esto de estar alabando a Estados Unidos ha tenido como objetivo primordial lograr que Estados Unidos se confíe de su estatus como única potencia mundial como parte de una estrategia psicológica. Muchos expertos concuerdan que la actual política arancelaria de Estados Unidos está dirigida a proteger al dólar, moneda que está totalmente sobrevalorada. La estrategia de Washington para abordar este problema es aislar a sus enemigos con la ayuda de sus aliados. Y es ahí donde muchos expertos afirman que Europa se está equivocando al estar haciendo demasiado caso a Estados Unidos y apoyando las sanciones contra Rusia, por ejemplo. El mundo necesita una potencia como Estados Unidos. Y nosotros necesitamos una potencia. Lo que nosotros no necesitamos es que constantemente se metan en nuestros asuntos e intenten enseñarnos cómo debemos vivir. Tampoco necesitamos que impidan a Europa construir buenas relaciones con nosotros. ¿Las sanciones que usted acaba de mencionar afectan de alguna manera a Estados Unidos? Claro que no. A ellos les importa un bledo estas sanciones, ya que no les afectan en lo más mínimo. Pero a Europa sí les afectan. A Estados Unidos no les afectan. Es un efecto cero. Pero los estadounidenses ordenan a los europeos aguantar la crisis. ¿Por qué ellos toleran estas órdenes? Yo no lo entiendo. Pero si quieren sufrir, pues que sufran. Mateo, ¿por qué ustedes sufren penurias? Bueno, ahora quizás Mateo nos explica por qué acatan las órdenes de Estados Unidos. Pero esto de las sanciones pronto cambiará. Te recuerdo que Rusia y China hicieron de la paciencia su mejor arma para debilitar a su enemigo. Y estos son algunos de los puntos claves que van logrando hasta el momento. China y Rusia han estado comprando cientos y cientos de toneladas de oro. China lidera con diferencia el mercado de la refinería petrolera y el de las telecomunicaciones. Invierten en innovación y en crear nuevos productos para el mercado. Rusia y China emplearán un nuevo sistema de pago para no usar dólares y esquivar las sanciones de Estados Unidos. El pacto se basa en aumentar el uso de rublos y yuanes en su comercio bilateral e internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las sanciones de Estados Unidos dirigidas a las transacciones financieras. China y Rusia pretenden lanzar un nuevo sistema transfronterizo que permita los pagos directos en las monedas de cada país. Para llevar a cabo ese plan, Moscú y Pekín han negociado permitir el uso de la tarjeta MIR de Rusia en China y de la tarjeta de crédito china UnionPay en territorio ruso. Cabe destacar que la UnionPay China es la tercera red de pago más grande por el valor de transacciones procesadas, detrás de Visa y Mastercard. ¿Imagina que todos los países BRICS empiecen a usarla? Estamos hablando del 42% de la población mundial. Se estima que China y Rusia empezarán a negociar y crearán una moneda paralela al dólar estadounidense y un sistema paralelo al SWIFT y saldrán del mercado de divisas corrupto y de los tipos de interés. En pocas palabras, estos dos países han estado preparando para una nueva era posterior a la hegemonía del dólar estadounidense. Y cuando lo logren, no habrá sanciones que les afecten. Y Estados Unidos perderá influencia con sus aliados, ya que nadie con dos dedos de frente querrá perder lazos comerciales con la nueva primera economía del planeta. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente. Y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Si analizas este gráfico de Goldman Sachs para el 2030 indicado con la barra verde, China logrará tener un PIB más alto que Estados Unidos. Y para 2050, la barra azul, China casi que duplicará el PIB de Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Japón, Reino Unido y Alemania. Y ojo, Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, puede que se una pronto al BRICS. O puede que sustituya a Brasil si este resulta ser un miembro espía de los intereses de Washington y desestabilizador de los estados emergentes que buscan cambiar este sistema. China, que hoy todavía no está en condiciones de pelear de igual a igual en términos económicos con Estados Unidos, sabiendo que le falta, decidió hacer el programa Made in China 2025, que es un programa de apoyo industrial a robótica, aeronáutica, trenes de alta velocidad, inteligencia artificial, farmacia, industrias de alto contenido tecnológico y alto valor, que son las industrias del futuro. Mientras Estados Unidos, en lugar de centrarse en bienes de conocimiento, en exportar conocimiento o también en industria de alto valor, está decidiendo proteger la industria tradicional que tiene los autos, el acero. Entonces, ahí hay una primera comparación. Por otro lado, la visión comercial nos da esta paradoja, en donde China, el país comunista, aparece como el gran campeón del libre comercio, mientras que el creador del sistema de libre comercio a nivel global, que es Estados Unidos, aparece hoy como el que lo está atacando y como el que está buscando protección para sus propias industrias. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos empieza a tomarse en serio a China. No en vano le declaró la guerra comercial. Una guerra sucia, ya que Estados Unidos, al ser la mayor potencia mundial, y tener bajo su control todo el sistema financiero mundial, va en ventaja. No obstante, las estimaciones de distinguidas organizaciones financieras alertan de que cuando China sobrepase el PIB de Estados Unidos, en teoría en 2030, el dólar perderá su estatus mundial. O puede que esto ocurra un poco antes. Como consecuencia, el sistema financiero mundial será completamente diferente. Pongan a sus hijos a estudiar mandarín, que será la lengua de los negocios en el futuro. No obstante, hay que tener algo en cuenta. Los fenómenos naturales podrían jugar un papel importante en esta carrera por ser o por mantenerse como potencia mundial. Si llegasen a ocurrir algunas tragedias, habría que preguntarse si estos fenómenos son realmente naturales o será que por medio de los avances científicos se desatan sequías, terremotos o inundaciones con el fin de desestabilizar países. No lo sabemos. Estas proyecciones naturalmente van a indicar que países altamente poblados, con muchos recursos naturales, van a crecer. Ahora, le faltan algunas cuestiones a estas proyecciones, cosas que estamos viendo casi cotidianamente. Primero, crisis financieras que no podemos prever o impactos de cuestiones naturales. Por ejemplo, aquí venimos de una sequía enorme en Argentina, la más grande de la historia. ¿Qué pasara si en Brasil o en México hubiera tres o cuatro años de sequía o inundaciones? Esto podría claramente cambiar el destino a ser potencias de estas naciones. Pero también quiero agregar que, como te decía, estas proyecciones hablan de PBI, pero le falta agregar la cuestión estratégica y geopolítica. Es decir, China podrá ser la principal potencia del mundo dentro de no mucho. Pero en términos militares, Estados Unidos tiene una ventaja mucho más amplia. Sin duda se va a achicar, pero no es tan claro que el rol de superpotencia única, por decirlo así, lo podría ocupar China. Si bien es verdad que el eje comercial y económico del mundo se traslada hacia Pacífico. Por otro lado, cabe destacar que Estados Unidos parece no entender aún que las sanciones y el bloqueo a las grandes potencias, como a Rusia o China, lo único que provocan es que estos países empiecen a desarrollar los productos o servicios que Estados Unidos le prohíbe. Estados Unidos acusa a China de usar sus dispositivos para espiar en Estados Unidos, basándose en supuestos. Olvidando que la famosa NSA o la CIA sí que espían indiscriminadamente a nivel mundial. O que plataformas como Facebook recopilan información de sus usuarios sin su consentimiento para vendérsela a otras compañías, logrando con esto millonarias ganancias. China acaba de decir que Trump los subestima, y desde la gigante de las tecnologías Huawei, acaban de revelar un secreto bien guardado. Resulta que ya habían creado un sistema operativo paralelo al Android de Google, algo que a la larga provocará una gran competencia china para las grandes compañías estadounidenses del sector tecnológico, que son claros líderes, hasta ahora, ya que han obligado a los chinos a desarrollar lo que desde Estados Unidos ya no les quieren vender. Por otro lado, el mundo indignado podría boicotear los productos estadounidenses a favor de los chinos, y el gran perdedor en el futuro sería justamente Estados Unidos. Washington acaba de despertar al dragón. Y lo peor de todo esto es que Google no es el culpable, sino que es la administración de Trump la que los obliga a cerrarle las puertas a Huawei. Se pueden dar detalles y hacer análisis por mucho más tiempo, pero con esto creo que ya te queda más claro de lo que se viene en el futuro próximo.